La casa te invita, pregunto y no me pierdo ni un fiestón, vacaciones solidarias en un cole que está en Nicaragua y en la cancha con ayeres, aunque cude. Alex, ¿que cómo se divide el worm en dos partes? ¿Que cómo se divide el worm en dos partes? Sí, vellud. No, el worm, no, el word, 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 para escribir, word, ¿cómo se divide en dos partes? ¿Pero dividir en dos partes el que el texto o...? Para hacer la noticia. Para hacer la noticia. Lo que hago es empequeñecer el texto o reducirlo para que quepa las dos noticias. ¿Y una debajo de la otra? Eso mismo, lo pones una debajo de la otra. Para cagar. ¿Y esa música de fondo que suena? Lo he hecho para... Ahora vuelvo, ahora lo paso. Porfa, plis. ¿Está a cagar? Chaqueta, chaqueta, para que la deje quitas la chaqueta. Para ya... ¿Qué decir? Ya lo tengo. Pues lo paso por aquí por el messenger o por el correo electrónico o todo. Joder, qué peste, tío. ¿Vas solo por el messenger? ¿O por el... Sí, por el messenger? No. Ese es el lector de CDs, aunque parece mentira. Ahora viene. ¿Venías en moto? Ah, ¿te gusta el messenger? Para cagar. Le quito esa chaqueta. Lo siento para los ruidos llandes, por cierto.